Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, de verdad, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo del día en que me estés viendo Muchísimas gracias ya por antelación, por vuestros comentarios y muchísimas gracias por vuestro like Bienvenido a los nuevos y no tan nuevos por seguir aquí un día más gente, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Por aguantarme un día más y bueno gente, recordaros, antes que nada, lo puse por Twitter, pero también lo digo por aquí El 12 de marzo la colaboración de Cowboy estará pues lista ya Se han hecho ya las actualizaciones, creo que han hecho las actualizaciones previstas ya que hay para cuando venga el martes De hecho creo que esto lo estaré subiendo un martes y la de Cowboy lo miraremos lo más seguro el miércoles Porque en el periodo que subo vídeo es así, también me pilla el trabajo gente Ya sabéis que la semana pasada tuve un poco, unos problemas Pero ya más o menos se van solucionando Y gente tío, ¿por qué me coges a Genji? Que yo quería el Genji Pues me voy con sombra gente, me da con uno o con otro, me da exactamente igual Ok, no esperar que sea Porque justamente cuando yo suba este vídeo Pues veremos a ver cómo vamos, a ver, yo voy a venir aquí Vale 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 Ok Ay, ay, socorrito, socorrito Vale, uno menos Ay, vale, 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 perdón, pero no puedo todo, ay, no puedo todo Uy, uy, uy No tengo aquí, ¿dónde está? Aquí para curarme Este mismo Lo cojo por si acaso No había uno por aquí No había alguno por aquí, gente Eh, bueno No pasa nada Bueno, aquí hay otro Así que lo cogemos también Y he fallado todo Por supuesto Venga Yo no puedo, no puedo, no puedo Necesito irme, necesito irme Vale Yo necesito irme Que me muero No sé ni cómo no me he muerto todavía Si os podéis comprobar Sabéis que me estoy dando En palo ciego Yo necesito irme Que me muero otra vez No puedo Bueno, hemos hecho dos kills Y dos Dos asistencias Eh, no esperar mucho en esta partida con sombra Porque, eh, estoy De verdad estoy súper concentrada Eh, estoy más fijándome en otra cosa ¿Por qué? Porque el rigor de El rigor para mí De ¿Esto qué es? Vale 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 No he podido tanto Bueno, no esperar una Mucho de mí en esta partida Porque, gente Eh, sus controles Con su rigor Me Me lo cambiaron De verdad Me lo cambiaron Y Y estoy un poco Pues así como así ¿Vale? Me tengo que acostumbrar De hecho Precisamente El que hagan el rigor Vale Necesito irme Me muero Me muero Me muero No he podido Lo he tirado mal Me gustaba antes Me gustaba antes El otro A la hora de jugar Porque me cuesta muchísimo Gente Me cuesta mucho Esto a mí me gustaba Antes Dejarlo ¿Dónde está aquí? Tío, no lo han No lo han Cogido Tío, me tengo que ir Lo siento Que me muero Tío Es que me muero Es que no puedo Tío, déjame No me deja el Genji De verdad Vale Vamos a ello Gente No sé Si esto Servirá ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis por qué lo fallo? Tío De verdad Me cago en Todo ¿Eh? Que rabia Me da Y todo es porque Me confundo De los botones Porque claro Al poner esa habilidad Que yo Estuve No sé No sé Si os acordáis Pero claro Yo estuve Vale Vale Necesito Moverme Necesito Moverme Vale Es aquí Ha salvado A casi No sé Cómo lo he salvado Pero bueno Yo me vengo aquí Mierda Tío No he podido Gente No he podido Pero vamos a ver Si aún encima Que me he venido aquí Por Coger Lo que me ha faltado Un pelín Y aún encima Es sombra Vamos a ver Que no soy buena Estoy intentando Vale Ok Estoy fallando Más que nada Tío Se bloquea Se bloquea A ver Por aquí Hay Vale Este es para nosotros Ok Vale Vale Uno por aquí Y otro por ahí No puedo No puedo Necesito romperlo Por si acaso Vale Tío No puedo No puedo más Gente No puedo más Dios Bueno Vamos a ello Gente Venga Vamos a ver Vale 83 Seguimos Vale Vale Estoy intentando Quitarlo Vale Venga Uno menos No sé Ni como Lo estoy haciendo Vale Vale He hecho He hecho 10 No sé Ni como Lo he hecho Vale Pero Vámonos Para allá Opa Que bien Que lo he hecho Lo he hecho Super bien Gente Un poco más Y salgo Y soy Top 50 Soy master De sombra Que lo sepáis Vale No Socorrito Socorrito Me he pillado Me he pillado Ahí Gente Ay 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 Que bonito De verdad Déjame Un poquito Que no puedo Que no soy Pero Que queréis Que queréis Estoy aprendiendo Estoy haciendo Una partida Rápida Estoy aprendiendo A ser sombra Así que Por favor Respetarme Así que Por favor Respetarme Mierda He podido Si es que Aún encima Soy la mejor Jeje Ay 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 Vale Vale No puedo No puedo Vale Lo cogemos Y Para nosotros Bueno He hecho 13 Que quieres Que te diga 13 No está mal No está mal Hacer 13 ¿Puedo quedarme aquí? No Mierda No ha podido Estoy dando Y no sé Como Me estoy dando Vale 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 Luces Fuera Vale Vale Yo Yo elimino Tío Ay 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 Tío He hecho 14 Y he hecho 4500 De daño Creo que Soy la mejor Sombra Soy Master Soy Grandmaster Siendo Sombra Gente De coña Vale Humor No lo soy Ni de coña Vale Tío Estoy más fallando Que otra cosa Socorro Tengo que ir Me cago en su madre Todo lo que se menea Ah No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tío Ya sabéis Que Que soy así En este caso Vale Si es que aún encima Le doy Y no Y no me viene nadie A ayudar Vale Lo elijo Para mí Tío Esto está más Buguea Que yo que sé A ver Creo que había uno Por aquí ¿No? Sí Vale Ok El que me aparezca Le derreo Tío Eso lo he fallado Gente Me da mucha rabia Me da mucha rabia Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Lo siento Lo siento Lo siento Me tengo que ir Porque Sí No puedo Vale Ok Vale Que me muero Ahí está Ahí está Eh 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 Mierda No he podido No he podido No he podido Gente Ok Tío 19 Que más Que más queréis De mí Que más queréis Tío Me acaba de estampar Yo sola Que más queréis Gente Espérate 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 que me da Vale Vale Mierda Cubito Vale Vale Uno menos Vale Ok Tío, no me digáis que no he hecho buena, eh A mí, no me digáis Que no la he hecho buena Vale Venga No me jodas Perdón Pero se ha puesto a hacer Venga, va No puedo, no puedo, no puedo Secorrito Vale 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 No puedo, no puedo más 23 y he hecho 9 de asesinatos Tío, de verdad No podéis quejaros de mí, gente Todos los Eh, eh Que nos la pillan el punto Corre, 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 corre Que nos cojan el punto, gente Tío, no puedo, eh Mierda, no puedo, eh No puedo, eh Uff 6.500 Bueno, no está mal Venga, va Retomaremos Cogeremos el punto O no No tengo ni idea, eh Por ahora Vamos Con cierta ventaja Vale Vale Yo no puedo, eh No puedo, gente Uff Venga, va Venga, va A veremos Tiempo extra Tío, no lo vamos a conseguir, eh Pero por qué GG Sombra Grab Vamos a ver Tengo 23 Y 13 asistencias Que me Que me estás contando tú El 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 Ramatra Que me estás contando Pues no he sido la Menos Así de simple Hay otros Que han hecho menos Tío, de verdad, eh La gente Vamos a ver Vamos a ver Que tal Voy a hacer una partida más Creo que Sí Sí lo hemos conseguido Vale Vamos A No Que es Desleal La tenemos Sombra Maldita O sea O sea Que vamos Por esta Por monstruosidad Ok Me quedan 29 días Sí, bueno En 29 días Ya tenemos 95 Sí que lo conseguimos A ver ¿Por qué me ponía Esto? Ah, sí Bueno Se me ha actualizado Esto de aquí Vale No pasa nada Vamos bastante bien Vamos mientras Esperamos Vamos a ver A ver Esta Que es el momento Destacado Que me ha destacado Nuestra querida Ia De Overwatch No significa Que sea la mejor Jugada La mejor partida Pero No la ha destacado Vamos a ver Que tal Que nos dice Mientras tanto Ok Ahí está Ah, vale Cuando he hecho La envolvente Aquí Vale, vale Ok Bueno No ha sido Ha sido Bastante bien Este momento Gente Sí que No es el mejor Ya sabéis No soy La mejor Pero Ahí está Bueno De hecho Mientras eso Vamos a ver Una con Echo Que de hecho A lo mejor Termino Todas Bueno Intento hacer Las competitivas Con Echo No lo sé Depende Porque Me está gustando Bastante A ver Que tal El momento Bueno Esta skin Me mola mucho A ver Ah, sí Sí Vale Me acuerdo Me acuerdo El momento Este Vale, vale Ok Sí, vale No estuvo mal Más o menos Ahí vamos Está bastante También bien Y Bueno Es que Claro Bueno Tengo Bastantes Una jugada Destacada Con Bastión Elegí Todas Estas Que Los iré Poniendo En formato Sor Poco a poco Tío Ya No me gusta El verde Esta medalla Me gustaría Cambiarlo Ya No sabéis Qué ganas Tengo De que Se me Quita El verde Vale Observatorio De Gibraltar Ok Vamos a ver Qué tal Me apetece La verdad Vamos a elegir Otra vez La sombra Creo que Creo que El virus El virus El virus Esta Esta también Está guapa Esta skin Así que Vamos a por ella Vamos a ver Qué tal Seleccionar Uy Espérate Con un Hanson Bueno Vamos a ver Qué tal Ok Tío No me he puesto Yo nunca Esto es solo De la destrucción A ver Ok Si os digo Que no me he parado Nunca A mirar Esto Esto es de lo que De lo que Hicimos Vale Nada Gente Curiosidades Hay que me da Curiosidad Ok A ver No he estado Tan mal Yo Me esperaba Me esperaba Mucho más Eh Vale No le he dado Vale Ay Mierda Me ha dado Me ha dado Me ha dado Socorrito Necesito irme Un momentito Ay Le he dado Al otro Le he dado Al otro No quería Darle a él Vale 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 Venga Vamos Vamos avanzando Gente Dios Déjame en paz Venga 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 Dale Dale Eh Eh Tío Que Que malo Bueno 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 No pasa nada Por lo menos Hemos hecho daño Tío Ya acabo de hacer Un 94 Con Sombra Y yo me lo creo Y hemos hecho 1200 A ver Es que le estoy dando Caña Al rostro Poco a poco Vamos a ver Vale Necesito un momento Irme Por si acaso No Mierda Ay no me han dejado Irme Me cago en todo Me ha cogido De ahí Ah que rabia Me ha dado Tío Me 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 engancha Desde esa distancia Guau Claro Es que gente Soy Soy nueva En este Vale Me cago en todo Déjame en paz Tío Me Que me está Matando Este Y he hecho 2300 Y le estoy dando A él A él Vale Venga Vale Tío No puedo Vale Venga Es que no puedo Acercarme Para darle Vale Tío Venga Vamos Para adelante Vale Tira Tira Vale 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 No puedo No puedo No puedo Tío Estoy haciendo Muchísimo daño Tengo 2800 Pero es que no avanzo Bueno No avanzo No avanzamos El equipo Ay Mierda Me 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 Estampado Vale Vale Venga va Tirar Tirar Vale Venga Tiramos Yo que me he quedado Me he quedado Me he quedado Tiritando Gente Me he quedado Tiritando Ahí está Ahí está Bueno Venga 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 Creo que por aquí Estaba este ¿No? Si Por si acaso Ahí está Vale Venga No he podido Necesito irme Vale Vale Ok Vale 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 Te voy Te voy Te voy Ahí Veis Veis Ese movimiento Quería No quería Tirar Justamente Su daño Quería Salir De aquí Y eso Me ha pasado Bastante Mierda No me ha dejado Irme Vale 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 No No puedo No puedo No puedo Necesito irme No puedo Tanto Tío Llevo Casi 6.000 De daño Tío Me gustaría Por lo menos Ganar Esta Venga Que hemos llegado Ahí Podemos avanzar Va Venga Vale Me voy Me largo Venga Tiramos Poco a poco Vale Venga No, no No te preocupes No te preocupes Que Tú Tú Bloquéame Todo lo que quieras Si a mí Me bloquee Precisamente Voy Voy como voy Tío Venga Tenemos que avanzar Necesito irme Necesito irme Necesito irme Vale Vengo aquí ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Eh Ok Necesitaba irme Necesito irme Vale 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 Ahí está Ok 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 Vale 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 No puedo ¿Eh? ¿Qué? Yo no sé Que han dicho Gente A ver Reporte por abuso Que abuso A ver No es tan mal No es tan mal Las jugadas Creo que Aunque hayamos Perdido Las dos Hemos luchado Bastante Hemos hecho Hemos hecho Bastante ¿A quién? ¿A clipe? ¿Qué es esto? Yo no sé ¿Qué están diciendo? O sea ¿A quién Quieren Abuso? ¿A quién? Ah Gente Nah Tonterías Bueno Pues ya me habéis visto Las dos No hemos ganado Ninguna Hemos estado A punto Pero no hemos ganado Ninguna Me veis Tanto es Porque he hecho Diez He hecho Antes de su reward Si que la jugaba Pero me fastidió Bastante Vamos a ver Este mejor Momento A ver ¿Qué tal? Bueno Espero que hayáis Disfrutado De las dos Partidas Eso sí A ver ¿Qué tal? Sí Bueno Me la sudo Un poquito ¿Vale? Me la sudo Un poquito Vale Sí Creo que este momento Ha sido Me la ha bloqueado Pero yo ahí Se la he devuelto ¿Eh? Mira No me he puesto En el momento En que he acabado Con el Hanson De hecho Esta la voy a guardar Y gente Me despido De todos vosotros Eh A partir de este vídeo No sé Si habré Hecho Ya la encuesta Pero Esta es Una de las partidas Me habéis visto Jugar Solamente Sombra De hecho Todavía No habrá salido Los resultados De la encuesta Así que gente Disfrutar De estas dos partidas Tanto como yo Jugadas Aunque Hemos perdido Pero yo quiero Que veis Mi progreso Tanto de uno Como de otro Y que me ayudéis A decidirlo ¿Vale? Porque están Tar y Marir Los dos Así que gente Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por ver Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo Muchísimas gracias Me podéis dar Incluso algún Consejo De Parasombra Os lo agradecería Bastante Sinceramente Porque no sé Si incluso Cambiar Los botones No lo sé Así que Decidme Por favor Algún consejo Porque Con ella Porque fatal Estoy Desde su reward Un poco mal Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Chao